Tendremos que ver cómo intervenir. Ya hemos hecho varias reuniones con los gobernadores de los otros estados vecinos, en donde hemos tocado los temas de seguridad. Y bueno, pues que cuenten conmigo cada huascalentense o persona que necesite y que requiera. Si esta familia nos está pidiendo el apoyo, cuenten con que hoy mismo empezamos a hacer el trabajo en coordinación con Zacatecas para ver y tener resultados. Lo hicimos en muchas ocasiones. Las personas que se quedaron varadas en Zacatecas, pues fuimos en un convoy para ir por ellos a Zacatecas. Los que estaban también en su momento en Perú, pues hablamos con quien fuera y nos movimos. Yo dije, no sé qué esté pasando, cuántos mexicanos estén allá, pero por lo menos yo creo que me regresan a los aguascalientes que están allá en Perú y que se quedaron ahí. Y hablé directamente con los jóvenes, con las personas, para que pudieran llegar a Aguascalientes. Igual.